Muy buenos días Muy buenos días República Dominicana, verdaderamente que estoy más que satisfecha, que complacida me siento, un honor poder llegar a toda la población dominicana a través de esta propuesta comunicacional llamada Casa, Cocina y Más, dos horas de transmisión con el más sano contenido. Así que verdaderamente les damos las cordiales bienvenidas y como tanto contenido es justo compartirla a través de otras personas, recibimos gustosamente a nuestra compañera May Tenebrea. Una rubia espectacular, ¿eh? Sí, ¿cómo estás? Buen día, buenos días, buenos días. Muy contentas de verdad de estar aquí otro día más con ustedes. Así que bienvenidos a Casa, Cocina y Más, donde hoy tendremos muchas cosas interesantes, se van a divertir muchísimo. Así que para no tardarlo más, vamos a darle la bienvenida a Arlene. Así que Arlene, pasa por aquí. Hola, chicas. Buenos días. Buenos días, mi amor. Qué bellas y radiantes. Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento ya está ahí frente a sus pantallas para iniciar este contenido del día de hoy, que como cada día promete estar cargado de información, diversión, entretenimiento. Y bueno, una de las cuantas cositas que a nosotras se nos ocurre siempre aquí en el set, por supuesto, a todos los chicos de producción. Chicos, pero díganmele algo a estas mujeres, porque yo los veo a ustedes como medio, los flores. Uy, qué bien la cosa. Estas mujeres están demasiado bellas hoy. Estamos todas. Recordarles que el tema de hoy es cómo hacer para dejar de gastar tiempo con las personas equivocadas. Esas personas que muchas veces nosotros le dedicamos, invertimos tanto tiempo en ellas y que sabemos en el fondo que no son relaciones o personas muy positivas o que a la larga no son cosas que nos van a llevar ni que nos van a dejar nada positivo. Así que ese es el tema. Estén pendientes y presentes, por supuesto, también a través de nuestra red social que es arroba casa, cocina y más. Casa, cocina y más. CCM 23. Ay, perdón, tú ves, tú ves, es que para CCM 23. CCM 23. Invitarles a la gente que se ponga en sintonía a través de la red, el Twitter, verdaderamente, arroba CCM 23. Allí puede opinar. Lo que usted quiera decir, este Twitter está disponible completamente para todos ustedes. Así que yo creo que el momento es perfecto para dar paso a lo siguiente, ¿verdad que sí? Claro que sí. Vamos a ver qué trae el contenido del día de hoy. Adelante. Hoy, en Casa Cocina y Más, en Casa Bonita, manos creativas. Nutrimos nuestra alma con desde arriba. Nos enteramos de los deportes junto a Natacha Batista. Vamos a ponernos saludables. Salimos a las calles a preguntarle a la gente cómo dejar de gastar el tiempo con las personas equivocadas. Jindy nos pone en movimiento. Jaka nos invita a disfrutar de una deliciosa receta. Uy, verde que te quiero verde. A ponernos en forma con Ejercítate. Para todas las madres, hola mamá. Y mucho más. Acomódate. Esto es Casa Cocina y Más. Así lo vieron. Ese es el contenido que tenemos para el día de hoy, que está súper interesante. Pero, señores, ¿qué ustedes creen del tema del día? Este tema está complicado. Está muy complicado. Porque, mire, dime. Es, tú sabes que es un tanto difícil porque muchas veces nosotros los seres humanos nos aferramos a situaciones, a relaciones con personas del trabajo, relaciones amorosas, incluso amistades. Que sabemos que esa relación con esa otra persona no es saludable, no es sana. Pero por algunas razones puntuales y específicas de cada quien nos quedamos ahí. Como a ver qué pasa, si mejor esta relación. O pudiéramos tener varias razones. Y por eso muchas veces no salimos y dejamos ir esa relación y esa situación que sabemos que no es saludable, que es tóxica. Sí, yo digo que es complicado porque la verdad es que nosotros nos vamos a encontrar con mucha gente en el camino. Entonces, no podemos simplemente alejarnos de la gente que es tóxica y complicada, sino que hay que saberlo manejar. Porque la verdad es que, mire, nos vamos a encontrar con mucha gente así. Ciertamente. Qué bueno, Arlín, que tú resaltas que este tema involucra todos los escenarios. No es solamente un vínculo con una persona sentimentalmente hablando. Están en los escenarios el trabajo, un vínculo familiar. No tiene que solamente ser una parte amorosa. Pero así que eso es lo que le indica a ustedes que deben de estar pegados para que puedan escuchar estas informaciones que vienen también de la mano de especialistas. Y también es bueno resaltar que, como siempre, Haka nos tiene un plato exquisito en el día de hoy. Muero por ver. A las mujeres fanáticas del buen comer, de la buena cocina, del arte culinario, Haka tiene un contenido espectacular, sin desperdicio. Aprovecho también y les invito inicialmente a que, si tienen que salir rapidito y no quieren salir de la casa porque no quieren perderse nada de este contenido, ahí está la página web www.telefuturo.com.de hoy. Desde cualquier móvil, ahí pueden sintonizar y estar en contacto con Casa Cocina y Más. En tiempo real. Así, tú sabes que Gindi también estará trayéndonos algunos especiales, vamos a decir, algunas actividades sociales que estuvo cubriendo durante la semana, algunos tips de moda y belleza. Así mismo es. Y ahora también, uno de mis segmentos favoritos. Ese es para mí espectacular, que es Mi Casa Bonita. Tenemos, estamos desde el taller de Margarita Medina, quien nos hace estas bellezas. Dios, yo soy madre, yo quiero el bolso. Eso está bello, eso y muchísimas cosas más. Lo vamos a ver ahora en un video que tenemos en Manos Creativas. Veamos. Si en su vida no hay fracasos, no corrió bastantes riesgos. Señores, muchísimas gracias por seguir con Casa Cocina y Más. La gente estaba muy receptiva con el tema del día de hoy. Ahí me escribió alguien que quiero un consejito. Yo les voy a decir algo. Tenemos un experto en el día de hoy que va a abundar con relación a esto. La gente estará con nosotros aquí en el C, compartiendo y también dándonos un poquito más de luz dentro del mismo tema. Pero igual, cada quien de manera personal puede más o menos también dar un punto de vista. Desde sus experiencias, por supuesto. Para el que nos acaba de sintonizar nuestro tema del día es, ¿cómo hacer para no invertir tiempo en gente innecesaria? En gente no grata. Y lo aterrizamos en todos los aspectos. No tiene que ser solamente en la parte sentimental. Están todos los escenarios. ¿Qué yo le puedo decir? En el caso de la mujer, y yéndonos al tema sentimental, tú sabes que nosotros las mujeres, normalmente cuando estamos aferradas a una persona, como que no sabemos analizar muy bien qué nos conviene y qué no. Y dicho sea de paso, como que no tenemos la voluntad necesaria en un momento determinado de dejar ciertas relaciones, yo particularmente. ¿Qué pasó? No, Arlín. Dilo, dilo. No, ¿qué pasó? No, mira. No, no te iba a decir gracias, Arlín. No, recuerda que eso fue lo que me comentaste. Yo me voy a reír. Recuerda que tocamos ese tema porque tú me estabas contando sobre algo que te pasó, pero bien. Hoy el asunto es... Tirándome la coaguita a mí. El asunto es, yo entiendo que la mujer, cuando se ve envuelta en ese tipo de situación, debe de tratar de hacer otro tipo de actividad. Señores, si usted no se siente con la voluntad necesaria de buscar un especialista, porque hay personas que necesitan de la mano de un profesional para poder tomar decisiones en momentos necesarios, si usted no se siente en esa capacidad, yo le invito, documéntese, lea. Hay muchísimos libros incluso que tienen que ver con relación a esto. Es más, yo me atrevo a exhortarle uno, no por lo que Arlín dijo, no, 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 nada que ver, no, no, nada que ver, simplemente que yo soy amante de la lectura con temas de superación personal y sin embargo, sí, sí, verdaderamente, y sin embargo, ahora es verdad, sin embargo, hay un librito por ahí que se llama Gente Tóxica, que nos ayuda a identificar y a tratar a personas conflictivas en todos los escenarios. Realmente, este libro es de Bernardo Estamateas, yo le invito, lo pueden conseguir en cualquier librería, hasta en un supermercado. Ese libro te ayuda a identificar todo ese tipo de personas que dentro de un ambiente te complican la vida. Si usted no tiene el momento necesario o la voluntad para buscar la mano de un especialista, documéntese, lea, invierta tiempo en sí misma o en sí mismo, en el caso de los caballeros que también se ven envueltos en este tipo de situación. Yo creo, yo creo también que en tipo de relaciones así, depende, claro, de la relación que sea, pero tú siendo claro, yo creo que la cosa es más fácil, pero cuando tú le das larga a las cosas, se hace un poquito más complicado, porque ya tú dices, le tengo cariño, no sé si lo puede herir, si la puede herir esa persona, pero si tú eres claro, aunque duele en el momento cualquier cosa que tú le puedas decir, yo entiendo que es mucho mejor y sana más rápido o que si tú le das larga y empiezas a hablar de cosas, a darle larga al asunto. Es un tema también de mucha voluntad, porque independientemente de cualquier vínculo sentimental que haya de por medio, muchas veces también hay otro vínculo, que puede ser un vínculo profesional, un vínculo económico y bueno, cada quien puede tener una razón especial por la cual también no logra salir de ciertas relaciones o de algunas situaciones que bueno, sabemos en el fondo, aunque estamos ahí, sabemos que no son positivas para nosotros, pero bueno, más adelante estará la experta compartiendo con nosotros aquí en el set, quien nos va a dar también algunas tips y algunas posibles soluciones. Seguimos con mucho más de Casa, Cocina y Más. Inicialmente hablamos del tema del día, de manera individual expusimos algunas sugerencias para todos ustedes, la gente en las redes sociales e incluso pues vimos una encuesta de qué opina la gente en la calle, pero como necesitamos la opinión de un experto es que hemos invitado a la doctora Marta Redondo. Buenos días doctora, placer de tenerla aquí. Doctora, ¿cómo hacer para dejar de gastar tiempo o invertir energías? Muchas veces nos quedamos en relaciones que sabemos que no son saludables para nosotros y por algunas razones nos quedamos ahí, bueno, tenemos afectos, sentimientos, lazos muy importantes para esa persona y no logramos superar y despojarnos. Adelante. Sí, mira, ahí tenemos que hablar de algo muy importante, que es una palabrita que se usa mucho, sin embargo la gente no le da su significado, es la autoestima. Todas esas situaciones se dan por problema de autoestima. Y un segundo punto que es el miedo a la soledad, el miedo a la soledad. Nos crían con un temor a la soledad y es tan grande ese temor que a veces nos envolvemos en ese tipo de relaciones. Nos apegamos más. Nos apegamos con amigos, con familiares y con parejas, porque tenemos miedo a estar solos o a estar solas y entonces recurrimos a situaciones que somos conscientes que no estamos bien, pero le tengo tanto miedo a la soledad que mejor pues me quedo con esta persona. Doctora, entonces sugerencia en su aspecto ya como profesional, ¿qué usted le sugiere a la gente que debe de hacer para poder salir un poco de este tipo de relaciones conflictivas? Mira, si estamos en una relación cual sea y no nos sentimos cómodas, esa relación no va bien. Porque la gente a veces lo logra identificar y dice, bueno, no me gusta esta amiga porque siempre que estoy con ella llego feliz y termino muy triste o termino confundida o esta pareja tenemos tantos años y no ha pasado nada como significativo en mi vida. Y decimos que cuando tú identificas el problema ya tienes el 50% avanzado. Entonces, en ese caso, si yo siento que no puedo controlar la relación, que no puedo salir de esto, debo buscar ayuda profesional. Pero es difícil porque hay gente que no identifica, como usted dice, no lo identifica. Entonces, ¿en qué momento yo digo, si no lo identifico, yo digo, tengo un problema y voy a buscar ayuda si no lo estoy identificando? Ese es un buen punto, sí, ese es un muy buen punto. Porque a veces no lo identificamos. Exacto, entonces ahí es el problema grande. Estamos tan fuertes en el problema, pero hay una vocecita de alarma, que es que la gente te lo comienza a decir. Ajá. La gente te lo dice. Pero ¿y qué tú buscas con esa amiga? Pero ¿y qué esa amiga no te aporta nada? ¿Y qué tú buscas con ese hombre? ¿Y qué tú buscas con esa novia? ¿Y por qué? Entonces, tú te das cuenta que algo pasa, porque mucha gente te lo dice. Entonces, cuando mucha gente nos dice que una relación no nos conviene, tal vez debemos mirar qué pasa con esa relación, porque algo sucede, el mundo se está dando cuenta que algo pasa. Sí. Doctora, pero en el peor de los casos, usted dijo que cuando uno detecta hay un 50% ya de ganancias. Sí. Pero ¿y en el caso de que uno está consciente de esto, pero sin embargo sigue manteniéndose en este tipo de conflictos con pareja o con personas en otros aspectos? Ah, sí, ese es el buen punto. Ahí es cuando decíamos del miedo a la soledad. Tenemos tanto miedo a la soledad que yo estoy consciente de que esa persona no me hace bien. Y entonces tengo miedo, digo, ¿y si me quedo sola? Porque bueno, mal que bien, él no es lo mejor, pero me acompaña, no estoy sola, todas mis amigas están casadas, todas mis amigas tienen novios, yo no tengo. Estoy con él, sabiendo que me hace daño y que yo no estoy cómoda porque tengo miedo a la soledad. Pero doctora, si también hay un vínculo emocional ya creado, o sea, si por ejemplo, si es el caso, para ser más puntual, el caso de una pareja, si por ejemplo ya estoy enamorada de una persona que sé que no me hace bien emocionalmente o que no me conviene esa relación por algunas razones, pero estoy enamorada de esa persona o él está enamorado de esa mujer, ella de él, o sea, y ya hay un afecto importante, ya hay un sentimiento y no puedo soltarlo. ¿Qué pasa ahí entonces? Juntos pueden buscar ayuda, juntos pueden buscar ayuda, porque ese es un buen punto que tú traes. Fíjate que hay personas que pueden hacernos daño y personas que pueden ser muy, muy, muy terribles en nuestras vidas, pero no son personas malas, son personas que la vida lo ha llevado a ese punto. Por ejemplo, aquí socialmente se hace una crítica muy dura, te voy a poner un caso a las personas usuarias de sustancias adictivas, a las personas usuarias de drogas, pero nosotros decimos que siempre que hay un usuario de drogas hay una familia enferma. Tú conoces al usuario, al adicto, pero esa familia está enferma, por eso hay un adicto en esa familia. Entonces si vino de una familia enferma, él es un enfermo, él no es una persona mala. Si esa chica viene de haber pasado muchísimos traumas en su vida y ahora se ha endurecido, no es una mujer mala, es una mujer que ha tenido muchas experiencias negativas. En ese caso, ambos pueden buscar ayuda. O sea, si yo tengo una pareja que amo y que me ama, pero que tiene cosas que socialmente no se ven bien, para eso está la ayuda profesional. Sí, y también hay mucha gente que le da miedo y piensa que nadie lo va a ayudar. Entonces tiene que tener pendiente, tenemos que tener pendiente de que sí, sí, siempre hay un profesional para eso, no todos lo sabemos y siempre alguien nos puede ayudar y a la ayuda no se le cierra la puerta. Claro, y también siempre hay que mantener la esperanza de que las cosas, si queremos que mejoren, pueden mejorar. Porque también a veces la gente se llena de negatividad y dice, bueno, cinco años con la misma historia, esto no va a cambiar. Bueno, esto no va a cambiar porque tú tienes cinco años haciendo lo mismo. Si no cambias, siempre repetirás la misma historia. Hay que introducir cambios para que las cosas cambien. No, y acudir a una ayuda profesional como acaba usted de tocar el tema, porque muchas veces tenemos realmente la voluntad de querer soltar algo, una relación, un compromiso, pero tal vez si no tenemos esa asistencia profesional que nos va a dar esas pautas específicas y puntuales para lograrlo, no lo vamos a lograr. Y es bueno decir que cuando hablamos de ayuda profesional no estamos hablando de gasto de dinero, ni de cosas privadas. A ese es el punto que iba ahora, exacto. Porque la gente siempre cree que cuando se habla de ayuda profesional tiene que ser cara. Exactamente. No, en los hospitales públicos se puede conseguir ayuda. Claro que sí. O sea, lo que pasa es que la gente no lo solicita, pero también existen instituciones privadas que dan ayuda, o sea, y a bajo costo. Hay muchas maneras de recibir la ayuda profesional. Lo que hay es que pedir ayuda. Doctora, yo me voy un poco, yo voy a aterrizar un poco más en ciertas realidades, para ser bien específica, porque puedo que algún televidente se identifique mucho con esto. Por ejemplo, sé que tengo un problema, sabemos que tenemos un problema, como usted bien dijo, hay personas que son conflictivas, que no tenemos una relación sana, pero sin embargo esto no indica que sea una persona realmente mala. Así es. Tenemos un problema, lo aceptamos, intentamos hacer cosas diferentes, nos va mal. Seguimos intentándolo, pero no queremos involucrar a un profesional, no lo queremos hacer. Doctora, diríjase a esa gente. Ay, pero tú has dicho algo muy, muy bueno y muy dominicano. Ya sé. Ay, sí, déjame decirte que hay personas que han recibido familiares que lo llevan a la terapia. Dicen, no, usted necesita una terapia y yo se la voy a pagar. Y van un solo día, el día que lo llevan a la terapia y no vuelven. Y dicen, yo no estoy loco, yo no tengo problema, yo voy a poner fuerza de voluntad y yo voy a resolver mi problema. Esa es una fase del mismo problema. El hecho de no admitirlo. Por eso decía la negación. Admitir los 50% de resolverlo. Claro. Estas personas, en esa fase, nadie les puede ayudar. A veces esas personas, desgraciadamente, tienen que tocar fondo. ¿Cómo es tocar fondo? Bueno, un día la otra persona le hace algo muy doloroso. Es muy peligroso. Muy peligroso eso, que lleguen a ese extremo, pero pasa. O a veces la otra persona involucra un tercero. La cosa era de nosotros dos, pero se involucra un tercero. Se agrava. Entonces se complica y yo entonces sí reconozco que debo buscar ayuda. Eso pasa muy a menudo. Pero es muy dominicano que los dominicanos pensamos que buscar ayuda profesional es una forma de perder el control. Y es todo lo contrario. Cuando usted busca ayuda de un profesional, usted está tratando de tener el control. Yo le pongo un ejemplo sencillo. Usted tiene un televisor que la imagen se le va y usted le pone esto, una antena, pero un día tiene que buscar un técnico, porque si no se va a quedar sin el televisor. La vida es lo mismo. Un día hay que buscar un técnico. Yo le digo mucho, hablo mucho con mis hijos sobre ese tema por el caso de eso del bullying y todo lo demás en los colegios. Entonces, generalmente los niños lo que hacen es que se quedan callados. Entonces yo le digo, busquen ayuda. Busquen ayuda, hablen. Que una persona adulta los va a poder ayudar. Así es. Entonces, lo que hay es que buscar ayuda. Aunque lo primero, aunque uno no sepa qué es lo que pasa, si sabe que hay algo raro, busca ayuda. La ayuda está ahí. La que en esencia, independientemente de lo que usted haga, si está sumergida en una relación tóxica, necesita ayuda de un profesional. O sea, hay que reconocerlo y hay que tocar las puertas, porque no siempre queremos exponer nuestros problemas con personas no conocidas. Así es. Así que, busque la manera, toque la puerta y resuelva su problema, porque esta vida es muy corta, doctora. ¿Verdad? Y hay que disfrutarla. Para estar feliz. Ciertamente. Doctora, ¿en qué centro está usted? Y por qué vía podemos... Bueno, me puede contactar al 809-685-6768. De esta manera despedimos, doctora, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marta Arredondo. Correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotras e ilustrar a la gente con este tema que de verdad es de suma importancia. Así que nosotros seguimos con el contenido del día de hoy. Ay, Dios mío, uno está alegre, pero verdaderamente hay que reconocerlo. Yo no sé para dónde va usted ahora, pero yo voy para la cocina huyendo a empatarme con Jaca, a disfrutar y a otra. A Jaca, que siempre tiene situación con el plato al final. Que nos guarden algo, hermano, guarde algo. Señores, encantadísimos de compartir este día con ustedes. Mañana no se lo pierdan. Mañana vamos a tener un contenido buenísimo también, al igual que hoy. Así que los esperamos y esperamos su sintonía en Casa, Cocina y Más. Así es. Gracias por la fidelidad de siempre. Mañana retornamos. Casa, Cocina y Más de 10 a 12 del mediodía. Besos y abrazos. Bendiciones para todos. Mañana será otro día donde nos reencontraremos, si Dios nos permite. Gracias. Siempre estoy full con una pinta azul. La corro conmigo si tú quieres pinta azul.